En esta ocasión vamos a instalar Apache y MySQL como entorno de desarrollo dentro de Linux. A lo mejor te has preguntado porque lo más seguro es que hayas usado ShAMP dentro de Windows y posiblemente quieras instalarlo en Linux. Al pasarte a Linux vas a encontrar que la forma de trabajar es un tanto distinta. Puedes, no sé, por ejemplo, recurrir al paquete de Bitnami, que en este caso también tiene SHAMP y no vas a notar mucho la diferencia, pero tiene ciertas cosas que a la larga no te van a agradar y pues lo más recomendable es que instalemos los servidores de Apache y MySQL de la forma en que tiene que ser dentro de Linux. ¿Para qué? Para que evites retrasos y no tengas que estar batallando después con estas cuestiones. Bien, vemos aquí que Apache es un servidor HTTP y que es multiplataforma. Esa es la ventaja de este servidor web. Por acá tenemos los paquetes de Bitnami y podemos ver que la mayoría de aplicaciones o empaquetados tienen SHAMP incorporado. Esa es una de las ventajas, pero realmente, bueno, a mí me tocó usarlo y cada vez que realizaba un cambio en un archivo de PHP tardaba alrededor de 40 segundos en actualizar y cuando te urge el trabajo o tienes que mostrar algo, pues realmente es poco productivo o te llega a desesperar. Aún cuando modifiques los archivos de configuración, el retraso sigue siendo bastante grande. Por aquí tenemos MySQL, pero les comentaba que vamos a utilizar el instalador oficial. En este caso es una herramienta llamada TaskCell. Y por aquí estamos viendo que pertenece a Ubuntu y sirve para poder instalar, en este caso, LAMP. LAMP significa Linux, Apache, MySQL y ya otro servidor ahí. Sí, entonces nosotros solamente necesitamos Apache, MySQL, entonces vamos a proceder a instalar TaskCell. Bien, para ello abrimos una terminal y en esta terminal vamos a entrar en modo superusuario con el comando sudo su. Escribimos la contraseña y enseguida verificamos que tengamos instalada la herramienta TaskCell. Dice que no, nos indica que no está instalado, no reconoce el comando. Entonces seguimos el comando que tenemos aquí. APT install TaskCell. APT install TaskCell. Realmente el paquete es muy pequeño, son 292 kilobytes. Aceptamos y esperamos a que finalice la instalación. Bien, van a notar que la instalación desde este gestor de paquetes es muy simple. Ahora una vez que terminamos la instalación, bueno, vamos a limpiar la pantalla. Y escribimos TaskCell. Enseguida nos va a mostrar todos los paquetes que podemos instalar. Aquí está. Entonces nos dice que para que podamos escoger para instalar uno o más paquetes de software, pues tenemos que seleccionarlos y después, una vez que los seleccionemos o pasemos el cursor encima de ellos, entonces presionar la barra espaciadora. Vean que tenemos incluso servidores aquí y imágenes ISO de los sistemas operativos. Bien, el único paquete que me interesa en este momento es el servidor LAMP. Entonces con la barra espaciadora selecciono la opción, después presiono tabulador y después presiono la tecla Enter para aceptar. Se cierra la ventanita y abre otra vez una nueva ventana donde nos va a mostrar el progreso de la instalación de este paquete. Bien, entonces solo nos resta esperar a que finalice la instalación. Vamos a pausar un momento este video para que no tardemos tanto. Bien, estamos a punto de finalizar la instalación. Si se dan cuenta que estamos instalando la versión 7.2 de Apache. Y vamos a realizar... Perdón, la versión 7.2 de PHP. Correjo. Y vamos a realizar la instalación de ciertas librerías que necesitamos por si ustedes quieren incursionar en Laravel o si ya saben utilizarlo o quieren instalar algún framework de PHP. Pues vamos a hacerlo para que no les marque por ahí algunas inconsistencias dentro de su servidor. Bien, entonces esperamos a que finalice esto. Ahí va, ya casi termina. Y enseguida vamos a... Como estamos utilizando la versión 7.2 de PHP. Entonces vamos a utilizar el comando respectivo para poder instalar ciertas librerías que ya les había comentado. A partir de que finalice la instalación ya vamos a tener habilitado el servidor Apache y el servidor MySQL. Cabe mencionar que una vez finalizando la instalación tendremos que configurar un nuevo usuario dentro de la base de datos de MySQL para poder crear nuevas bases de datos y tener acceso mediante los privilegios que le podamos asignar a ese usuario. Debido a que el usuario root no nos va a permitir, digamos, manipularlo a nuestro antojo. Entonces necesitamos crear un usuario aparte. También con privilegios, pero creado por nosotros mismos. Bien, entonces esperamos a que finalice esta instalación. Y prácticamente ya está. Cabe mencionar también que el directorio de instalación es diferente al de Shamp. Cuando nosotros instalamos Shamp en Windows, la carpeta de instalación se va a htdocs, perdón, en el disco local C, después Shamp y luego htdocs. Aquí para poder, digamos, entrar a la carpeta tenemos que ir a nuestro equipo. Y dentro de esa carpeta, aquí lo vamos a verificar, este sería nuestro equipo en computador. Y después nuestras aplicaciones de PHP las tenemos que meter dentro de la carpeta var, www y dentro de html. Aquí tenemos el archivo inicial, es un index.html y es con el que viene por defecto. Aquí es donde tú tienes que agregar tus proyectos de PHP. Y una vez seteada la configuración por defecto, pues tiene que arrancar. Si quieres cambiar el directorio de trabajo, también lo puedes hacer cambiando la ruta desde algún archivo de configuración. Bien, entonces probemos que ya tengamos corriendo Apache. Y para ello vamos a escribir en la barra de direcciones, localhost. Ya tenemos la verificación de que este Apache ya está instalado dentro de Ubuntu. Aquí nos muestra el árbol de carpetas, lo que les mencionaba. Y cada uno de los archivos de configuración de su servidor. Por acá nos dice que la carpeta raíz, o en este caso, sí, en donde tenemos que meter los proyectos es en var, www, html. Y que si queremos crear nuestros propios hosts virtuales, pues tenemos que hacerlos bajo la carpeta var, www. Bien, hasta el momento, pues digamos que ya tenemos instalado Apache y MySQL. Vamos a continuar con la instalación de ciertas librerías que les comento que son necesarias por si quieres utilizar algún framework. Entonces este es el comando, lo puedes anotar, lo puedes copiar de este video, o puedes buscarlo en la descripción. Bien, necesitamos alrededor de 5 megabytes después de la instalación. Aceptamos y comenzamos con esta instalación. Ok, una vez finalizado esto, crearemos el usuario en MySQL. ¿Para qué? Para que tengamos pleno acceso sobre las bases de datos que vayamos a crear. Y posteriormente en otros videos crearemos algunas aplicaciones en PHP a partir de PHP puro o frameworks de PHP y configurarlos dentro de las carpetas de nuestro servidor. Bien, ya finalizado la instalación, ahora vamos a limpiar la pantalla. Y vamos a entrar a nuestro servidor de MySQL. Para ello escribimos el siguiente comando. MySQL u, que corresponde a usuario. Nuestro usuario por defecto es root. Y después, guión p, que corresponde a la contraseña. Inicialmente no tiene una contraseña. Vamos a crear un nuevo usuario para poder usar nuestro servidor MySQL. Bien, ya estamos dentro de la base de datos MySQL, pero si aparece algo diferente a ustedes, entonces solamente escriban useMySQL. Con esto nos estamos asegurando que ya estamos dentro de la base de datos de MySQL. Aquí nos lo indica. DateBase y Change. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un usuario con el siguiente comando. Create user. En mi caso será user 0. Y este usuario va a tener acceso desde la máquina, desde mi propia máquina, o sea, mi propio servidor local o desde otra computadora. Entonces, con este signo le indico que va a tener acceso desde cualquier dirección IP. Ahora, vamos a establecer una contraseña para esta cuenta. Ustedes pueden poner la que sea, solamente no la olviden. Y si la olvidan, pueden volver a crear un usuario con el comando que tenemos aquí. Entonces, recuerden, lo que ustedes escriban después del signo arroba, quiere decir, en dónde va a tener dominio ese usuario. En mi caso va a tener dominio en mi propia computadora y desde otras computadoras o dispositivos móviles. Bien, una vez que creamos nuestro usuario. Por aquí, a ver, a ver qué habrá pasado. Ah, faltó un comando. Perdón, una palabra. Create user. Escribo el nombre del usuario. Después indico dónde va a tener acceso. Y después establecemos la contraseña. Aquí se me estaba pasando una palabra. Ya la tenemos. Presionamos Enter. Y listo. Ya hemos creado el usuario. Ahora vamos a asignarle permisos. Entonces, para ello, le indicamos que vamos a agregar todos los privilegios sobre todas las bases de datos a, o para, el usuario que acabo de crear. Bien. Le indico cuál es el dominio que va a tener. Y presionamos Enter. Ahora, me notifica que la consulta ha sido completada correctamente. Y después, descargamos todos los privilegios. Listo. Entonces, recuerden, estos son los tres pasos para crear un nuevo usuario. Primero, creamos el usuario con este comando. Especificando el nombre y la contraseña. Después, asignamos los permisos y finalmente terminamos con este comando. Ahora, para poder salir de la consola de MySQL, pues simplemente escribimos Exit. Y listo. Esto ha sido todo por este videotutorial. Espero que les sirva y nos vemos en próximos tutoriales.